Mirad, estos 12 factores que siempre me gusta contar, cuál es el punto de partida, qué estamos haciendo mal, que nos va a predisponer a tener estas enfermedades, me he cogido a estos 12 factores de riesgo que los lanzó The Lancet, la prestigiosa revista, en 2020, con lo cual es bastante reciente y la selección de términos, de factores que hace, algunos os van a sonar mucho, como el sedentarismo, como el tabaco, como la obesidad, pero hay otros como el primero, por ejemplo, que es el nivel de educación, que esta noche os lo voy a querer contar con detenimiento. Y está el primero, para que veáis lo importante que es tener una estimulación cerebral, porque lo ponen como el primer factor de riesgo para la enfermedad neurológica y mental. Después hay algún otro también interesante, parte del alcohol, el aislamiento social, cuántas veces hemos hablado de la importancia de las relaciones sociales y personales, de tener un buen grupo de amigos, o de vivir en comunidad, o de tener una tribu de iguales, con quien compartir tus prioridades, tus deseos, fundamental. Hemos hablado ya mucho de la soledad. Y traumatismo cerebral lo encuentro también muy novedoso, y es que se ha estudiado, por ejemplo, en equipos de fútbol americano, como los mini traumatismos que van teniendo con los golpes del propio deporte en la cabeza, pero también en el cuerpo, van creando pequeños infartos cerebrales que a lo largo de la vida pueden ser igual de contundentes, y es un factor de riesgo, igual de contundentes que un ictus, por ejemplo. Es interesante saber eso. Y después, como hay tantísima gente estudiando el envejecimiento, pues aparecen otros factores de riesgo, y no solo los de Lancet. Y hay muchos que ya los conocéis, aparte de la epigenética, la inflamación, las alteraciones del sueño. Vamos a hablar de dormir esta noche y de los ritmos circadianos, que ya lo sabemos, pero nos cuesta practicar eso de cuando es de noche no hay que comer, cuando es de día hay que vivir, de noche hay que dormir, pero no hay que ingerir, hay que haber unas ventanas de descanso digestivo. Aquí también está el estrés. No nos escapamos del estrés como factor de riesgo de cualquier enfermedad, de cualquier enfermedad, y evidentemente de las enfermedades del cerebro. Es muy puñetero el estrés. Los traumas, que se empieza a hablar muchísimo de trauma, pues los traumas psicológicos también, obviamente, tienen una afectación en el cerebro, y problemas con el sistema inmunitario o deficiencias nutricionales.